Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema muy importante para todos los que tenemos niños y para los que en realidad nos importa mucho nuestra seguridad. Hoy les voy a comentar sobre algunos tips para que estén atentos y se sientan un poquito más seguros. Quizás esto los puede hacer sentir un poquito nerviosos y quizás para algunas personas no sea tan buena idea revisar a quién vive alrededor de ustedes porque quizás se vuelvan como más paranoicos. Pero es importante que revisemos si tenemos niños más que todos, que salgan algunos padres a ver a los niños cuando estén jugando, no ser como tan, dejarlos tan independientes. Bueno, no sé si como soy mamá, soy un poquito como más paranoica también. Pero el hecho es que en este país hay muchas personas acosadoras sexuales y hay muchas personas que tienen antecedentes penales. Estos antecedentes penales pueden ser cosas pequeñas como por ejemplo, bueno, lo encontraron con un porro de marihuana en el bolsillo o pueden ser cosas mucho más peligrosas como una violación o mató a alguien o X, Y, Z. Es importante que revisemos que estén pendientes de esto y por eso aquí en este video les voy a traer varios tips y varias páginas en las que pueden revisar quién vive a tu alrededor o si te vas a mudar, revisar si en la zona en la que tú vives hay muchas personas que tienen antecedentes penales o que tienen algún tipo de problema como un acosador sexual. También les voy a dar un tip a todas aquellas personas que tengan una persona que sientan que están siendo acosadas y puedan, tienen, que no saben si esta persona tiene antecedentes, pueden revisarlos en la página web. Entonces, para comenzar les voy a dar una página para que revisen, se llama nsopw.gov Esta página es una página que está hecha para que revisen si cerca de donde ustedes viven o a donde se van a mudar hay acosadores sexuales. Te puedes poner un poquito más paranoico si ves esta página porque puede que donde tú vives hay 30, 35 personas que son acosadores sexuales pero estas personas no están todo el tiempo cerca de los niños, no deberían estar cerca de los niños. Eso no quita que si están fuera de la cárcel, hagan sus vidas y pues puedan tener una familia, ¿no? Pero de todas maneras hay que estar pendiente, no vaya a ser que la persona que tú conociste y que pueda ser el amor de tu vida sea una persona con problemas de este tipo y no puedan estar cerca de niños. Entonces, es importante que revisemos esa página nsopw.gov Allí puedes revisar quiénes son acosadores sexuales cerca de tu zona o en alguna zona en específica que tú quieras revisarlo. Si bajas la app, esta app solo va a ser en la zona en la que tú vives pero en la página puedes revisar otras zonas. Ahora, si tú estás saliendo con una persona o conociste a alguien y te parece que tiene una actitud muy extraña, muy acosadora o ves algo extraño con los niños, puedes también entrar en las páginas de la policía y allí puedes revisar si esta persona estuvo presa por algún homicidio, si fumó marihuana y lo encontraron y lo metieron preso, ese tipo de cosas. Les voy a dar, por lo menos la de Broward es cherry.org La de Miami Dade es miamidade.org Lo otro es, si hay una persona que los está molestando y de verdad los persigue o hay un problema con esta persona quien los está acosando por teléfono o por todo, pueden ir a la corte y hacer un acta de restricción. Esto es totalmente gratis, ustedes van a la corte, te deben llevar su ID y el nombre y apellido de la persona y si tienes la fecha de nacimiento, también. Ellos buscan a esta persona, la persona tiene que ir a la corte, ahí van a testiguar qué es lo que está pasando porque tú le estás colocando un acta de restricción a él. El juez va a decidir cuánto alejado debe estar esa persona de ti. Les van a decir que no te puede buscar ni por las redes sociales, ni por teléfono, ni por ningún lado, que no se te puede acercar, por ejemplo, 500 feet o más. Y si tú de casualidad lo ves, puedes llamar al 911. Tener los papeles en un sobre que no vas a poder abrir, únicamente se abren en momentos de emergencia. Es decir, si tú ves a esta persona cerca de ustedes o de ti, llamas al 911 y cuando la policía llegue, tú le vas a entregar este sobre que va a estar sellado y ellos en lo que hablan van a saber todo lo que ha pasado entre ustedes dos y por qué. Incluso esa persona puede ir arrestada. Es totalmente gratis. Incluso no hablas inglés, te van a poner una persona que te traduzca. Es totalmente gratis también, pero tienes que avisar con tiempo. Entonces, bueno, para que estén pendientes de todo esto, no dejen a los niños solos. Si están en el supermercado, siempre agárrenle la mano a los niños. Hay muchos niños perdidos. Siempre que les llega un mensaje que dice alerta Amber, significa que se robaron un niño en algún lugar. Ahí les dice el Conti, puede ser Broward, puede ser Monroe, puede ser Date, pueden ser cualquier lado, pero nos llega a todos los que estamos relativamente cerca para que estemos pendientes si vemos un vehículo de ese tipo. Y te dice incluso el nombre de la niña o del niño que se robaron. Es importante que tengan mucha precaución. No es para alarmarnos, es simplemente para estar más seguros y estar más tranquilos al momento de salir a la calle. Esto puede pasar en cualquier lado. Esto no es que pasa en Latinoamérica nada más. En Estados Unidos también ocurre, solo que aquí estamos quizás un poco más organizados con el tema de buscar si las personas han estado presas o no han estado presas. O sea, toda esa información se puede buscar por internet. Quizás en nuestros países no están tan adelantados y por eso hay más violencia. Pero es importante que no nos alarmemos con esto, simplemente que tomemos precaución y que cuidemos más de nuestros chamitos y de nuestra familia. Sí les recomiendo que cada vez que se vayan a mudar, coloquen en la página que les comenté, nsopw.gov, la zona en la que se van a mudar para ver si hay personas acosadoras sexuales y traten de no tener tanta confianza con la gente, no como yo que me la paso agarrando confianza con todo el mundo, sino que traten de estar más pendientes. Incluso con quien salen los niños, con las amistades, los padres, porque nunca sabemos si estas personas son realmente unos buenos padres. Entonces, es bueno siempre estar pendiente de cualquier información adicional que alguien pueda darnos, con mucho gusto me la pueden enviar y yo los hago acá. Este video lo estoy haciendo porque yo sabía la información, pero realmente no la había dado por los grupos. Pero una chica me dijo en estos días, Coyeros, es muy buena idea poner esta información, no por alarmar a la gente, sino para que tomen precaución. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita viene Halloween y me dice ella que le comentaron que estas personas que son acosadoras sexuales o en su defecto pedofílicos también pueden haber muchos, no pueden abrirle la puerta a los niños a darle caramelo. Entonces, estas personas deben tener las luces apagadas de su casa para que no les toquen la puerta. Si les toquen la puerta, no pueden abrirlas y no pueden darle caramelos a los niños. Entonces, imagínate, esa es una información que, por ejemplo, yo no la sabía. Yo sabía que podíamos buscar en la zona en la que vivimos y podemos buscar por nombre y apellido si alguna persona ha estado presa por alguna razón, pero yo no sabía que una persona acosadora no podía abrir la puerta para darle caramelo a un niño en Halloween. O sea, no es algo que uno se imagine o que diga, oye, mira, coye, ¿verdad? ¿Por qué le va a abrir la puerta? ¿Estás enfermo? ¿Qué sé yo? Pero es importante que sepamos toda esta información y que si podemos repartirla y, perdón, si podemos compartirla con otras personas, ser multiplicadores de esta información, sería muy buena idea. Les agradezco mucho. Si les gusta el video, les pido que le den me gusta, que lo compartan. Y si les gusta mi canal, suscríbanse. Siempre voy a estar tratando de subir información para que ustedes estén siempre actualizados. Y es muy importante que, si saben alguna información que quisieran que las publicara yo acá, me la envíen en los comentarios. Se les quiere mucho. Y, bueno, los invito también a seguir el grupo de Facebook Uniendo Culturas Usa. Y también por Instagram, abrí un Instagram y se llama igual Uniendo Culturas Usa. Muchas gracias, un abrazo. Y, bueno, se les quiere mucho.